Música Prométeme que vas a cuidar de él, prométeme, no dejes que caiga en vicio Cuéntale de todo lo que hice en la vida para que no caiga en lo mismo que yo, por favor, prométeme Lo prometo amor, lo prometo Lo prometo ¿Tú piensas seguir todavía en esa broma de las apuestas? ¿Ya me tienes ojos sin hallas? ¡Ay, me quemé! ¿Y no te empiezas a parar de ahí? ¿Tú no ves que me estoy muriendo del dolor? Claro, no, realmente montamos en una vuelta que vamos a salir en ganadores, hermano ¿Tú dices? El loco tiene las muertas en París, hermanito Vamos a meter ahí para que el hombre gire, ¿estás claro? Claro, para eso Pero bueno, porque tú que estás vestido, porque sabes cómo es la gente, hermano Por aquí en este barrio, no estamos fichados, no lo viven Hay una camioneta ahí misteriosa ahí, vamos a pirar, vamos a pirar, vamos a pirar ¿Dónde, hermano? Espérame, espérame, por favor, esto Se perdieron, son un habilidor, ¿conocen tu zona y conocen al camioneta también? Tranquilo, que por otro momento caen Mira, ustedes nos han escuchado por ahí acerca sobre unos trímenes que han sucedido en el barrio Una vieja por ahí, se le cayó el hijo preso, entonces me está llamando Digo, oye, cuádra con tu abogado, no cuádra conmigo ¿Sabes qué? Yo hablo contigo directo Ya yo vengo aquí en el sitio, te estoy esperando aquí, mamá, huevo Dale, sal, 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 que estoy aquí afuera, vale, quédate quieto que hoy ganamos, vale Hoy ganamos y nos montamos, quédate quieto Mano, primero hay que parar los del carro porque la avaricia rompe el saco Hay que salir primero a la detafa el carro, marido La avaricia rompe el saco, ¿qué, hermano? Ya se va a sustar, quédate quieto, el que nos rega nos gana Quédate quieto, con calma, mamá, y con esos casos Quédate quieto que tenemos los del carro, salimos del carro y nos montamos en la bucería, ¿sí o qué? Dale, sí, vamos A la cara, ¿estás chico atrás? No, vale Vamos, quédate quieto No, yo me voy Quédate quieta 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 ¿Sabes qué? Mira, amor, gracias a estos caballos, gracias a estos juegos, nosotros comemos, por lo menos comemos Hermano, cuéntame Buenas tardes Cuéntame tú, ¿qué haces tú por aquí? Yo sé que si no venden, no producen Hermano, ¿pero cómo hacemos? ¿Por qué no vas y te pones a perseguir a los padres que mandan a los niños para acá? Aquí lo que mandamos somos nosotros, ustedes serán galones Tengo un modelo, que te pueda hacer su trabajo, oíste Para suerte, para suerte, para ir pararme ganador Ganador, ganador, positivo con eso Me va a dar el número ese loco, me va a correr, ya mata a pegar Aیا, no va a acosar con eso El número de delitos de tráfico de menores e instigación a delinquir Basándose en la ley orgánica contra el delito y la ley de protección de niños, niñas y adolescentes Una medida de privatidad de libertad contra el ciudadano Javier José Rojas Muñoz De acuerdo a lo establecido en el artículo 518 Una medida cautelar para mi acusado Ya que esto se considera una falta a mano, un delito Es todo Tú no tienes nada, estás bien Pero con esto, con los santos, con la religión no se juega Tienes que estar pendiente siempre de eso Agacha un poco la cabeza